Fotografía naturaleza, esa es mi especialidad. ¿En qué consiste? Y consiste en transmitir a través de una imagen, a través de una foto, un montón de cosas que se pueden vivir estando en ese momento, en la foto adentro de eso, ¿no? Es un poco lo que me tocó hablar en la charla de si vemos una fotografía, un paisaje, y el paisaje puede ser hermoso, puede ser un paisaje pristino, pero si no tiene gente, no tiene contenido, es como que le falta algo. Entonces cuando vemos a un turista, a un visitante disfrutando de eso, consiste en eso, en vivir experiencias, ¿no? Que el turista pueda vivir experiencias, que pueda viajar del otro lado del mundo, o de la provincia vecina, o de la localidad vecina, porque no necesariamente tiene que ser turista extranjero. Yo creo que hoy en día lo que se está moviendo mucho es el turismo local, y eso es importante, entonces que se puedan vivir experiencias. Yo lo que busco es eso, que las personas puedan vivir experiencias. ¿Cuán importante es la fotografía, y con estas características que decís vos, en vender algo turístico? ¿Es lo principal? Bueno, así es vender lo que vos decís, pero mostrar la realidad, ¿no? Me hacían una pregunta, ¿qué hacemos con los momentos? Si llueve o si hay tormenta. Bueno, hay que mostrar la realidad, yo creo que no hay que ocultar las cosas en la fotografía. Entonces, mostrar eso, la realidad. Que la persona cuando ve la foto y después vaya al lugar y diga, ah, sí, era esto lo que yo vi, y no lo que me mintieron, ¿no? Que pasa mucho a veces, que a mí me pasa, yo como un fotógrafo que veo muy lindas fotos, pero después cuando estoy en el lugar digo, pero la pucha, acá no está esto. Y te das cuenta de que no era así. Entonces, yo lo que busco principalmente es eso, mostrar la realidad de la fotografía. Entonces, cuando va alguien, viaja y ve, dice, ah, sí, esto era lo que yo vi en las fotos, ¿no? Eso es lo que yo busco. Y en cuanto, bueno, a los destinos y demás, considerando misiones, no solamente, bueno, las maravillas que tenemos nosotros aquí, ¿qué ves, cuánto potencial tiene para hacer este tipo de cosas? Misiones, despierta tu sentido, era un eslogan que hace muchos años atrás. Bueno, soy correntino, pero tengo todas mis raíces en Misiones, en la zona de Leandro de Nalem. Y Misiones tiene un potencial enorme, y creo que con todo lo que son los parques provinciales, bueno, Parque Nacional Iguazú, ni hablar, ¿no es cierto? Pero con un montón de reservas privadas, tiene incansables lugares, o sea, inagotables. Lo que son las rutas que cruzan, la ruta 14 a la 12, todas las rutas tienen un encanto distinto. No me canso de recorrerla. Cada vez que vengo a Misiones, busco recorrer una ruta distinta y vengo con la cámara sacando fotos, buscando paisaje. Y de lo que ves en imágenes y la forma en que lo venden, en cuanto a imágenes, ¿cómo ves que estamos? ¿O crees que falta, o podemos mostrar más todavía? Por lo que yo veo, yo creo que sería, veo que se promociona, Iguazú se promociona solo, no hace falta promocionarlo, pero siento que falta promocionar otros parques, otros saltos, Misiones tiene un montón de saltos, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo que falta, porque a ver, si uno pregunta, hace una encuesta en Argentina, es Iguazú y Ruina San Ignacio. Entonces, yo creo que hay Aristóbulo del Valle, Salto del Moconá, Salto Encantado, hay un montón de lugares, pero solamente los que estamos en el palo de la naturaleza, por decirlo así, o los que estamos relacionados con el turismo, sabemos de esos lugares, pero el común de la gente, yo creo que no conoce eso. Entonces, sería muy bueno que se pueda promocionar esos lugares, creo yo, ¿no? Y a través de la fotografía, o a través de campañas, etc. Porque eso, perdón, eso es lo que va a dar, es que todas las comunidades vecinas de esos lugares también se vean fomentadas y tengan un desarrollo local. ¿Y cómo ves tu profesión, digamos, en el rubro? ¿Faltan profesionales de tus características, digamos? No, no, para nada. Yo creo que Misiones tiene excelentes fotógrafos, Argentina tiene excelentes fotógrafos. No, no. Y hoy en día, si bien es cierto, yo no me considero un fotógrafo profesional, porque hay un montón de fotógrafos profesionales en Argentina y estoy constantemente aprendiendo. Pero hoy en día, con un celular, con un buen celular, se puede hacer una linda foto. No necesariamente hay que tener una cámara de miles de dólares para ser un gran fotógrafo, ¿no? Creo que hay grandes fotógrafos que todavía andan con cámaras analógicas y relatan muy bien lo que están viendo. Bueno, por último, ¿qué imagen te llevarías en tus pupilas, digamos, o que reflejarías al mundo de mis ciudades? Y yo creo que la selva, la selva misionera es fantástica. No me canso de recorrer la selva misionera y es algo que lamentablemente está quedando muy poco, ¿no? O sea, yo como conservacionista también creo que hay que proteger mucho la selva misionera.